Romper los techos de cristal y los prejuicios que hay de las mujeres en la ciencia ha sido una constante de la doctora Diana Emilia Martínez Fernández, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en donde por cierto, tan solo el 38% son mujeres y el resto varones, y llegar hasta aquí ha sido un camino difícil. Sí ha sido un poco más difícil ser mujer en la ciencia, y un ejemplo que sí me tocó vivir es que durante mi formación doctoral yo tuve la oportunidad de irme de estancia a otra universidad fuera de México. Entonces, una de las barreras es cómo te vas a ir sola, esa parte de eres mujer, vas a estar sola, dónde vas a vivir, dónde vas a dormir, esa parte que también es discriminatoria. La parte de la seguridad, sí, siempre por ser mujer estamos expuestas a más riesgos, y eso limita las oportunidades. Pero eso no es todo, ha tenido que luchar por el estigma de lo que la sociedad espera de las mujeres, incluso cuando en los proyectos de las mujeres esté el no ser madre, es mal vista y criticada. Las mujeres normalmente estamos expuestas a lo que va a ser que se espera de nosotros, no solamente que estudies, sino que termines, formes una familia, y que formes una familia, y ahora que sigue, pues que tengas hijos, ¿no? Entonces, la maternidad es como una carrera, es como una prisión de, bueno, ya tienes 30 años, ¿en qué momento vas a tener hijos? Y algo que sí me dijeron hace poco, bueno, no todo es ciencia, también tienes que tener esa parte maternal, ¿no? Entonces, pues, ¿quién define cuándo estamos listas para tener un hijo o cuándo nosotras decidimos que podemos tener un hijo dado nuestras preferencias, nuestras preferencias profesionales? Pues sí, es otra de las partes complejas y que también a veces limitan las decisiones. Lamentó que además lograr ser parte del Sistema Nacional de Investigadores es un trabajo doble, el de las mujeres, para mantenerse en el sistema. Otra de las grandes brechas entre mujeres y hombres de ciencia es el salario. Las investigadoras ganan un 10% menos que el salario que perciben los varones. Las líneas de investigación de la doctora son las enfermedades crónico-degenerativas, como las cardiovasculares, reumáticas, autoinmunes y cáncer. Desde el 2020 participó en el Equipo Científico de Vigilancia Epidemiológica de COVID-19. A sus 27 años fue reconocida con el Premio Estatal a la Juventud 2020 en el ámbito de la investigación científica. La doctora en Ciencias Biomédicas hace algunas recomendaciones a las niñas y mujeres que quieren hacer ciencia. Lo primero es ser felices. Entonces, si uno hace lo que te hace ser feliz, creo que el camino que viene después es mucho más fácil vivirlo. Si nosotros seguimos nuestros ideales y somos honestas y auténticas, lo demás viene por añadidura. Eso no tengo duda. Y pues lo siguiente, hay que ser valientes. Digo, creo que todo lo que hemos avanzado con respecto a los cambios generacionales, entre cómo antes, porque se llaman techos de cristal, justamente todas estas barreras que nos ponen para no desarrollarnos como mujeres en la ciencia y son invisibles. Por eso, techos de cristal lo hemos logrado gracias a todas las que nos hemos atrevido a romper esos paradigmas que giran en torno a nosotros. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.